Música Hola que tal gente, hoy les traigo una recopilación de videos sobre como fue que monté mi acuario de 300 litros para un ejemplar de tortugar Apalone Ferox, conocidas coloquialmente como tortuga de concha blanda o de caparazón blando. En este primer fragmento de video muestro el filtro que utilizaré para esta pecera. Como pueden ver se trata de un filtro de mochila que cumple con una filtración química porque contiene carbón activado, física por la esponja que retiene los sólidos y biológica que contiene una malla con una especie de canutos donde se concentran todas las colonias bacterianas que ayudan a mantener los niveles de nitrato, nitrito y amoníaco estables. Música 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 Otra cualidad de este filtro sería que mantienen oxigenada el agua y es fácil sacar el material filtrante para lavarlo. Música 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 El acuario está en proceso en este punto del video pero mientras está habilitado con ayuda de una manguera extraje aproximadamente 10 litros de agua del acuario antiguo y esa agua pues contiene las bacterias benéficas que les mencionaba. Música Con el fin de que estas colonias de bacterias comenzaran a instalarse en canutos porosos y cuando la pecera estuviera lista pues el filtro también estuviera listo. Así que permaneció funcionando por 3 días previos a que lo pusieran en el acuario de 300 litros. Música Es muy importante la parte del filtro ya que en este se concentran las mencionadas colonias de bacterias. Casi todas se encuentran en este punto por eso es de vital importancia lavarlo exclusivamente con agua del acuario. Porque si lo hacemos con agua del grifo o agua de la llave el cloro acabará con muchas de estas preciadas propiedades biológicas. Como pudimos observar también podemos regular el flujo de agua por medio de esta pequeña palanca. Música Aquí ya se encuentra terminado el acuario. Los vidrios que lo componen son de 9 milímetros y los marcos están reforzados con aluminio. Como podemos ver también está instalado el fondo. Música Y pues por ende la base tiene que ser muy fuerte para soportar 300 litros más los pesados vidrios. Y pues esta está construida de acero a la medida y reforzada con algunas decoraciones. Música Ahora todo va tomando forma. El agua estaba saliendo turbia pero pues nada que no pudiera limpiar el filtro. Conforme se llenaba iba agregando anticloro y vitaminas. Música 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 Ahora el siguiente paso era limpiar los 50 kilogramos de arena de río, grano de oro, pero aún limpiándolo resultaba imposible que no se enturbiara el agua. Música 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 Esta tortuga ya era demasiado grande como para estar en esta vieja pecerra. Además de que era muy fuerte y botaba la tapa. Ahí está la abismal comparación de peceras. La vieja pecera era de tan solo 20 litros. En los siguientes clips de video se muestra como secuencialmente se va limpiando el agua hasta quedar cristalina. Este tipo de tortugas tienen el hábito de enterarse con el fin de esconderse y aún más importante de exfoliar su piel. Ya que es un caparazón de piel, razón por la cual crecen súper rápido. ¡Suscríbete al canal! Este tipo de tortugas son acuáticas. Recordemos que existen las terrestres y las semiacuáticas y suelen pasar los 50 centímetros de diámetro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre muchas de sus curiosidades no puede faltar la de que gracias a un sistema renal desarrollado para aguantar aguas salobres o saladas, sus riñones son pequeños y orinan por la boca, enterrando la nariz. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno espero que el video les haya servido y ayudado a construir sus propios acuarios. Me despido hasta el próximo video. Gracias por ver el video.